¿La carreta? ¿La carreta? Re menor Re Pantanquito por Do, por Re que será mejor Por Do Tanqueos mayores en Do O tanqueo menor Aperto Espeso No Presente Imaginemos La carreta En Antimitación Mellschaft Aperto Ab Teacher Para curar la tristeza El dolor y el espanto, el dolor y el espanto Para curar la tristeza No me curo la cerveza Solamente en el fandango, solamente en el fandango Pude sacar la tristeza y la saca duro cantando Arremare Arremare, arremare marinero Y aquel menor reme trovando dinero Arremare, arremare fredesinta Luzero hermoso de magnanita Luzero hermoso de magnanita Laparima, zapateándoleronito Zapateándoleronito, te enviane düna Bailar carinas Yo parado por la esquina Te cantaba el fandanguito Me he cantado el fanaguito, yo parado por la esquina Que me muero, que me muero, me muero madama Y tú no sabes por qué así se aclama Ay que me muero mi flor de lirí Tú sabes me muero, me muero por ti Me muero por ti, me muero por ti Me muero por ti, me muero por ti Cuando llegó la mañana yo no lo pude evitar Tocando con la jarana ya empezaba a recordar Ya empezaba a recordar cuando llega la mañana Lo mucho que la quería lo que el que me fue olvidar Otro amor que ya tenía ya ni me vino a olvidar Ahí me vino a olvidar Ay que me voy Que me voy, me voy, prendecita Lucero hermoso de mañanita Y a remar Y a remar, y a remar marinero Y a hermano, la noche me envía Ya no, a remar, y a remar ¡Suscríbete al canal!